Hay buenas noticias, buenas noticias, ¿no Lucho? Buen día. Buen día, sí, la verdad que sí, por suerte hemos competido y los chicos han tenido un buen desempeño, así que las noticias son muy buenas. Estamos hablando por las dudas de la pileta del Club San Carlos, donde los chicos, ¿recordás los nombres? Bueno, fuimos a competir con seis alumnos de Chapuzón, del Club San Carlos, donde tres tuvieron la oportunidad de pasar a las finales en Mar del Plata y los otros tres obtuvieron el segundo puesto. Así que la verdad que no me sorprende, pero es algo que es atípico, si bien yo los conozco a los chicos y sabía las condiciones de ellos, muchas veces no sabemos con qué nos encontramos allá cuando vamos a competir. Entonces, la verdad que muy contento y satisfecho por el desempeño de los chicos. ¿Los nombres de los chicos? Tenemos, bueno, en el primer puesto, en 50 metros libres, que por lo general es Kroll, el estilo Kroll, Santi Ruiz, primer puesto en 100 metros libres, Octavio Oredia, y primer puesto en 100 metros pecho, Paula Trevisan. Después los segundos puestos para Facundo Mataruco, en 200 metros libres, Nicolás Ruiz, en 100 metros libres, y llevamos también a Axel Caxia, en 25 metros pecho, segundo puesto también. ¿Estuvieron lejos del primero o cerca? La verdad que estuvieron a 3, el de 100 metros a 3 segundos, los demás ahí cerquita, por ahí 3 segundos de natación es bastante, pero superaron las expectativas y los parámetros que teníamos nosotros, así que en los tiempos, así que muy bien. Ahora a entrenar más fuerte, sobre todo con los 3 que van a Mar del Plata, ¿no? Claro, ahora se viene una mini pretemporada para llegar de la mejor manera a Mar del Plata. Mar del Plata por ahí es un poco más difícil, pero bueno, nos vamos a preparar para lo que se viene. ¿Tratan de mejorar las marcas? Y la idea siempre es bajar 2 segundos, 3 segundos, por ahí cuando las distancias son más cortas es un poco más difícil, en el caso de Santi Ruiz, que son 50 metros, él hizo una marca muy, pero muy buena, ya bajó 2 segundos en un mes, que es un montón, pero bueno, vamos a ver si podemos seguir bajando. ¿Tenés idea las marcas de otros chicos que van a competir en Mar del Plata? Sí, bueno, Santi hizo un tiempo de 28 segundos, 28 días, años anteriores han hecho 27, 26, estamos ahí. Hay que trabajar, pero ya te digo, cuando las distancias se acortan, bajar 2 segundos es muchísimo. Claro. Y también está, te pregunto, el nerviosismo del chico a la hora de competir. Sí, por lo general hay dos cuestiones cuando se compite en natación. Una es o te tirás y la adrenalina te hace volar, digamos, en el agua, o nadar bien, y la otra es tirarte para atrás. En este caso los chicos, la verdad que fueron, superaron, superaron, la adrenalina los favoreció, así que la verdad que muy bien. Qué suerte que se puede contar con una pileta propia, ¿no? Porque si no sería todo mucho más difícil. Sí, te diría que prácticamente imposible, sin entrenar en natación, más que nosotros competimos contra ciudades que tienen natatorios, que tienen ríos, y por eso también el mérito de los chicos, ya te diría que sin entrenar es imposible. Es imposible, ¿no? Sí, imposible. ¿Chicas van a entrenar para competir? Sí, nosotros tenemos grupos de adolescentes donde entrenan juntos, y bueno, se está armando un grupito de entrenamiento, que nos costó años poder armarlo, porque se requiere mucha capacidad física para nadar. Y de a poquito los chicos lo están entendiendo, y están entendiendo el mensaje, están entendiendo que si no se entrena no podés competir, así que de a poquito se están armando grupos de entrenamiento. ¿El horario que puedan ir los chicos? Mirá, para adolescentes tenemos a las 7 de la tarde, lunes y miércoles las nenas, y los martes y jueves los varones. Y después tenemos diferentes horarios para las distintas edades. Hay grupos desde los 3 años hasta adultos mayores. Hay que acercarse al club para averiguar, ¿no? Sí, sí, hay que acercarse al club, o mandarme un mensaje, lo que fuere. Nosotros siempre estamos en Facebook, estamos transmitiendo siempre las novedades. ¿Tu número, por las dudas, si alguien le interesa y está viendo o escuchando? Mi número es 2478-54-1411, me mandan un mensaje, lo llamamos y hablamos. Perfecto. No hay problema. Lucho, bueno, felicitaciones, porque la verdad que se ve reflejado tu trabajo en los resultados de los chicos, ¿no? Sí, sí, y te vuelvo a repetir, la verdad que en natación, al ser un deporte individual, es difícil, es muy difícil. La verdad que no tengo muchos registros de personas que hayan ganado en los torneos en natación, o que hayan pasado a Mar del Plata, a los finales de Mar del Plata. Y nosotros venimos haciendo un trabajo de hace años, que se ve reflejado ahora, y bueno, competimos contra ciudades muy importantes. Muy grandes, y eso es más difícil todavía, ¿no? Eso es mucho más difícil. Se valora más los resultados de los chicos. Sí, se valora más porque ellos cuentan con natatorios grandes, cuentan con otras, por ahí, otros recursos que nosotros no tenemos. Ya al tener río, me parece que las ciudades con río ya tienen nadadores por naturaleza. Entonces, la verdad que para Sarmiento es un logro muy importante. Lucho, felicitaciones y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Gracias.